Yo era rugby, tenía una vida bastante tradicional, iba al club, tenía novia aunque yo no quería y las redes me ayudaron a salir de todo eso. Cuando era chico, llaman del colegio a mis viejos porque yo me estaba poniendo los disfraces de princesita y todas esas cosas que te van pasando te van cortando un poco las alas. A mí en el colegio me decían no subas videos o mismo mi familia o mis amigos y por suerte no los escuché. Bueno, para mí él es muy chiquito pero tiene una historia larga en los medios digitales porque empezó a los 15 a meterse, a borgar en las redes y a hacer pequeñas cositas y tiene 23 que parece poco pero también es mucho porque hay dos lucas espada afuera. Hay uno antes y otro después. Hasta que termine el secundario pongamos más o menos una fecha y otro después. El de ahora es de todo porque está en streaming rompiendo la empatriz familia en Luzu. Luzu acaba de terminar una comedia musical porque tiene su propio stand-up, su propio espectáculo solo. Pero antes era otro chico que vivía en su casa con su familia, con su mamá, con su papá en Bellavista que iba al colegio, que estaba en un equipo de rugby y hasta tenía novia. Dos pibes. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese Lucas? Olvidado allá. Bueno, no. Estuvo, existió, vivió. Es parte de mí, es lo que hoy en día me hace yo. Claro, claro. ¿Y ahora dónde vivís? Ahora estoy viviendo en Belgrano, al fin los dejé en paz a mis viejos que vivía gritando con las pelucas, no me fumaban más, no sabían qué hacer para echarme. No creo, se deben extrañar también. Sí, tengo una hermana más grande que nada que ver, estudia Derecho, muy del qué dirán, muy correcta y yo todo lo contrario. ¿Está bien la división que hice más o menos hasta los 16, 17? Perfecto, perfecto, estudiaste perfecto. Estudié todo el personaje, pero porque me llamó mucho la atención. Sí. Es como, no hubo mucha transición. No, yo tuve un cambio muy repentino que también siento que las redes me acompañaron mucho en eso. Como bien dijiste, yo era rugby, tenía una vida bastante tradicional, iba al club, tenía novia aunque yo no quería. Y las redes me ayudaron a salir de todo eso, de esa estructura en la cual yo vivía. Empecé a subir los videos con las pelucas, gritando, poniéndome maquillaje. Y eso me ayudó a romper todos los esquemas en los que vivía, desde el grupo de rugby hasta mi propia sexualidad. Yo salgo del armario con las redes, con un tema que se llama Libre y aproveché para salir del clóset. ¿Cuántos años tenías? 18 recién cumplidos. Ah, o sea que ya te habías puesto las pelucas para los videos. Sí, sí. No, yo, a ver, gay era desde que nací. El tema es que bueno, empezó a aparecer todo mi arte y mi sexualidad y todo con los videos y con las pelucas. Y nada, yo la verdad estoy muy contento conmigo de que seguí adelante porque si yo no hubiese seguido con los videos y con todo eso, no estaría hoy acá parado. Todo mismo con mi identidad. A mí en el colegio me decían, no subas videos o mismo mi familia o mis amigos y por suerte no los escuché. O sea, siempre subiste, siempre que quisiste subiste. Siempre subí. El tema es que en ese momento no era como ahora que todo el mundo trabaja de redes y que, no sé, todo el mundo quiere ser influencer. En ese momento las marcas no apostaban y el que estaba en redes era un boludo que hacía medio el ridículo. Como que perdía el tiempo, además. Claro, era medio como que cagabas tu reputación porque cómo te ibas a dedicar a los videítos, tenías que dedicarte a algo serio. Igual no se ve, se ve ese contraste pero no se ve sufrimiento. Como que tus viejos te hicieron bien fuerte. Re. Y mis viejos me acompañaron mucho también, que eso siento que es clave. Pero sí también hubo sufrimiento. Siento que hubo todo un proceso. Yo empecé muy de chico, entonces eso también, hizo que se metan en medio de mi proceso de yo encontrar mi identidad, quién era, qué me quería dedicar. Cuando yo empiezo en las redes, no es que digo, quiero ser actor, quiero ser artista. No lo tenía tan seguro. Y lo fui descubriendo como mi sexualidad y como todo. Como que querías expresarte. Exacto. ¿Y dónde estaba el sufrimiento entonces? Con la exposición empiezan a suceder un montón de cosas. También como tiene todo lo positivo y todo el amor de la gente y todo lo bueno, tiene su parte negativa. Que era capaz los haters, los malos comentarios, que te digan algo que te lastima en una edad donde no estás tan seguro. Capaz hoy en día viene alguien y me dice algo y me lo paso por, ya saben. Ah, pero en otro momento yo era mucho más vulnerable a esos comentarios. ¿Y cuál era el refugio? ¿Dónde era el refugio? Mi refugio siempre fue mi familia y mis amigos y la gente que, nada, está más allá de la fama o de cualquier cosa. ¿Hay amigos de ese tiempo del Lucas del secundario? Hay amigos, pero hubo mucha limpieza también. Claro. A mí me sirvió mucho también conocer otro círculo, o sea, conocer gente que se dedicaba al arte, que se dedicaba a los medios. No solo por su carrera, sino por el tipo de cabeza. Donde yo vivo realmente el pensamiento es muy cerrado. ¿Es verdad que ibas a ser médico? Yo iba a ser médico. ¿Pero llegaste a la universidad? No, después no sé qué pasó. Llegué a la universidad, pero di nada, ¿cuánto fui? ¿Cuánto? Diez días. ¿No? Y bueno, no, no. No era para mí. Igual me encanta la medicina, pero me fui para otro lado. Me fuiste para otro lado, claro. Sí. Hay algo que es muy característico de Lucas. Para los que no lo vieron, por favor, métanse en redes. Porque es muy intenso. Es muy apasionado. Hay mucho grito, mucho llanto. Es cuestión de costumbre. Exacto. Al principio es fuerte, después ya es parte de vos. Total. Es como la gente o me quiere o me odia. No hay medio, un punto medio. Pero tengo un humor muy histriónico, muy absurdo. Nada, es para la gente que lo consume. Ese eje del humor y del absurdo te acompañan en los dos Lucas. Obvio. Siempre. Eso es parte de mi esencia. Siempre gritaste y lloraste así. Siempre grité, siempre fui muy show cero. Siempre me encantó disfrazarme de chiquito. El tema es que, bueno, de chiquito siento que me cortaban mucho las alas con eso. No alguien en específico, pero ponele, no sé. Cuando era chico, llaman del colegio a mis viejos porque yo me estaba poniendo los disfraces de princesita. Y todas esas cosas que te van pasando te van cortando un poco las alas. ¿Dónde te ponías el disfraces? En el colegio, yo ya dispiéndome de princesa de chiquito. ¿Llevabas en la mochila? No, tipo, viste, había un baúl de disfraces como en todos los jardines y yo agarraba. Y eso era motivo de llamar a mi vieja y decirle, che, hay algo mal con Lucas. Ah, ¿en el colegio? Claro. ¿El colegio llamaba a tus padres? Claro, diciéndoles, se están poniendo los vestidos. Claro, cosa que muchas veces los chicos se ponen y se intercambian, ¿verdad? Y claro, porque están jugando. Pero todo eso te lo recordás. Todo eso lo recuerdo, sí. Y son cosas que te van marcando. Uno, no sé, se cree que capaz porque el chico es chico no entiende, viste. Tenemos esta cosa como de que el niño no entiende y no entiende lo que nosotros hablamos con otro adulto. Y uno entiende todo. Y también después yo llegaba y mi mamá me daba una charla de, me llamaron del colegio, como, ¿qué te está pasando? Tampoco tenía por qué darla. No, claro. Pero pensaba también en tus viejos, que son tan gambas con vos y que en algún momento deben haberse sentido muy mal, ¿no? Cuando tomás conciencia de cómo es tu hijo y qué mensaje le pasaste. Re, y también siento que a veces faltan herramientas para, o capaz hoy en día menos, pero en ese momento faltan herramientas para acompañar a alguien con otra sexualidad o con otra manera de ver el mundo. ¿Qué pasó con tus viejos en eso? ¿Vos sentís que hubo un momento en que ellos, alguno, se dio cuenta y dijo, uy, Lucas, perdón? Sí, tuve ese momento que para mí fue muy sanador, que mis viejos me han pedido disculpas como por esto. Por ejemplo, cosas capaz medio boludas, pero toda la vida yo quise hacer comedia musical y hoy en día, por suerte, me puedo dedicar a eso, pero me agarró de grande. Y toda la vida pedí era comedia musical. Entonces yo decía, ¿por qué no me llevaste? Hasta que un día me llamaron y me dijeron, perdóname, te lo quiero aclarar. No te llevaba porque era, o sea, solo lo hacían las mujeres y era mal visto y no quería que te burlen, no quería que te digan nada en el colegio. Muchas veces los padres para cuidarnos hacen estas cosas, ¿no? Pero también fue lindo y siento que fue sanador que de grande me hayan podido decir como, che, hice esto y estuve mal o sé que vos no querías esto. Así que se agradece. Y claro, porque también están aprendiendo con vos, ¿o no? Obvio. Yo hoy más de grande también los entiendo, yo no puedo ni cuidar a mi gato. Imaginate con un niño encima dándole valores, enseñanza de vida, ¿no? Cada uno hace lo que puede. Pero viste que los padres aprendemos con los hijos. Sí, sí, totalmente. Eso es algo que reagradezco a mis padres. Siempre tuvieron esto, miedo a la burla o que me jodan, más que nada que no me lastimen a mí. Pero siempre que yo le fui con una cosa loca, me dijeron, bueno, ¿querés esto? Vamos con todo. Desde, no sé, quiero hacer videos, te compramos la cámara, te compramos las luces. Quiero ir a una radio no sé dónde, me llevaba mi abuela. Como que más allá de si ellos querían o no, estaban de acuerdo o no, siempre me acompañaron. Siempre te apoyaron y además en un lugar que leí, que es Bellavista, que es un lugar súper tradicional. O sea que eran reabiertos en el fondo. Recontra. También eso pasa. Bueno, uno sale más de la capital y va un poco más a la provincia y suele ser así. El pensamiento es muy cerrado y también, no sé, uno quiere quedar bien con las otras familias, como pertenecer, no sé. Pero por suerte mis viejos ellos ya lo soltaron. Y nunca lo agarraron del todo, me parece. No, no, no. Siento que es algo más que lo hacían porque, no sé, como una bajada de la sociedad, ¿viste? ¿Cómo es meterte en el mundo drag? ¿Cuándo empezó eso? El mundo drag empieza en 2021, que me llama una amiga que trabajaba en un boliche de drag y me dice, yo siempre hice personajes vestidos de mujer, me encanta ser personajes de mujer. Y dije, bueno, che, ¿por qué no? Y una vez que conocí el drag me cambió un montón de cosas de la cabeza. O sea, primero que me encantó porque es un personaje que no es tan absurdo y tan bizarro como capaz lo que yo hago en Instagram, sino como que es una mujer empoderada. Porque cuando vos en Instagram te pones, ponele un par de tetas, nada más. Sí, sí. Ahí te montás de drag. Me da mucha gracia vos diciéndome esto. ¿Por qué? Porque te imagino vos viéndome las tetas en Instagram. Sí, en Instagram, pero lo uso, ponele las tetas y todo eso lo uso más como un recurso de humor. Mi drag no la veo tan graciosa, ¿entendés? La veo más para el escenario y para mostrar todo lo increíble que tiene una mujer, porque el drag es realzar las facciones de una mujer. Pero no lo uno con el humor. Siento que son dos personajes distintos. ¿Y qué significa que te disparó un montón de cosas? ¿Qué te pasó? Y que fue como salir del armario por una segunda vez, ¿viste? Porque yo ya había salido del armario, ya era gay. Y otra cosa es cuando después le salís a tus padres con me quiero vestir de mujer y quiero hacer arte drag. Entonces fue como de vuelta volver a enfrentarme contra la sociedad con lo mismo, pero con algo distinto. Como de vuelta salir a decir, bueno, che, yo soy esto. Es un mundo más criticado el mundo drag, decís. Sí, no solo más criticado, sino también que hay muy poco trabajo. O sea, es muy poco respetado en general. Se cree que es un trabajo que no lleva nada de tiempo. Lleva muchísimo tiempo, talento, inversión. No es que cualquiera lo pueda hacer. Y siempre está ligado a un tema de la prostitución y como cosas que no es lo único. No, no es lo único. No es lo que representa. Y te conectaste con un lado femenino, entiendo, si te gusta personificar mujeres. Re contra, encontré un lado femenino mío increíble, que también lo tuve escondido mucho tiempo. Porque imagínate que en Bellavista no hacía drag. Pero re, encontré una parte mía increíble. O sea que es parte de tu identidad ya. Re contra, re contra. No es que soy gay solamente, sino que también soy drag y no sé cuántas otras cosas más. Total. En un momento igual, viste, como que yo tenía esto de definirme como, bueno, qué soy, no sé qué. Y después dije, no soy drag ni soy lo otro. Soy Lucas y hago drag, como también hago humor, como también puedo cantar, como un montón de cosas de mi identidad, de mis facetas. Tengo muchas facetas. Claro. Yo te escuché también decir que te gusta o te metes o te atrapan las parejas tóxicas. Las personas tóxicas. Sí, sí. No sé si es que vos la buscas o te agarran y de golpe estás ahí. Y viste que la pareja tóxica es de dos. No me puedo hacer el boludo. Por suerte, después de mucha terapia, ya uno trata de sacar nada a donde va siempre. Pero soy muy de la pareja tóxica. Por eso estoy soltero también siempre. Antes que estar en la pareja tóxica, prefiero estar solo. Ajá. Creo que estás solo hace bastante. Sí, sí. Ni me lo digas. Hace demasiado, te digo. ¿Eso tiene que ver con la pareja tóxica o no tener tiempo? Ambas. Creo que en este momento, viste, como que mi energía y mi líbido está realmente puesta en mi laburo y en todas las oportunidades que se me está dando este año. Y capaz no le encuentro el tiempo. Y cuando le encuentro tiempo, es un chabón de mierda. Entonces, ¿para qué? Prefiero seguir trabajando. Es un tóxico. Sí. ¿Cómo describimos un tóxico, ponele? En general. ¿Hay una descripción que puede unirlos a todos? Sí, hay un montón de... Las personas en general tóxicas. Obvio. No solo se ve en una relación de pareja. Podés tener un amigo tóxico, una madre tóxica, un montón de cosas. Es cuando el vínculo te drena. En mi caso... Pero en general, digo, viste, son demandantes, son manipuladores. Uno se pone demandante, uno se pone manipulador. Y suele ser un poco de ambas. El tóxico busca a alguien vulnerable que esté necesitando ese falso amor o... Se arma como un círculo tóxico medio adictivo. El otro, por ejemplo, uno tiene un apego ansioso, entonces necesitas que el otro te reconfirme que te quiere y el otro desaparece. Entonces, cada vez que viene y te da un poquito de cariño, uno te sube la serotonina, te sube un montón de neuroquímicos y después te hace el vacío la otra persona. Entonces vos empezás de vuelta a necesitar ese subidón que te genera esa persona. Y así entras en un ciclo del cual no podés salir. Es de a dos, pero siempre uno ocupa un rol. O el que desaparece o el que se queda esperando. ¿Vos cuál sos? Yo soy el que se queda esperando. ¡Ay, no! ¡Qué triste! Por suerte ya no. La verdad, hay que hacer terapia, chicos. Esa es la realidad. En mi caso siempre fui más esto, el ansioso, el necesito que capaz me reconfirmes el amor que me querés. Y eso también es una falta de amor propio, ¿no? Como por qué yo necesito que vos me estés reconfirmando que me amás. Y con el laburo de terapia me di cuenta de eso. Como estoy buscando en otro algo que me faltaba propio. Y laburando en eso, después decís, bueno, no necesito que nadie me venga a reconfirmar nada porque me amo. Entonces hasta que no tenga bien firme la autoestima y el amor propio, mejor no tengo pareja. Y es que es muy difícil, es muy difícil dar amor cuando ni siquiera te lo podés dar vos. ¿Estamos haciendo terapia o tampoco hay tiempo? No, sí, la terapia, la terapia no se deja. La terapia es firme, siempre. Miles de oportunidades porque podés hacer, si querés, tele, no lo estás haciendo, haces streaming, hacen un streaming súper exitoso que es Patria y Familia, estás en el teatro, salís de una comedia de música, o sea, no sé, todo lo que estás diciendo que no. Sí. ¿De qué vivís? ¿De qué viven? Yo en este momento, primero, vivo, bueno, de Patria y Familia, vivo de las redes sociales, que ese siempre fue mi mayor ingreso, hace años que laburo en las redes sociales y ahí está mi laburo oficial. Y ahora estoy haciendo mi espectáculo ¿Quién chotas soy? todos los sábados y próximamente nos vamos a ir de gira. Que bueno, esos son mis ingresos, de eso vivo. De todo lo que haces. De todo lo que trabajo. O sea, todo te deja plata. Sí, sí. Pero, a ver, el trabajo en las redes es lo principal porque es lo que más sostiene. Totalmente. Y porque tenés a Vanessa representante. Claro, Vanessa, que no para de cerrar cosas, pero que igual es muy difícil llegar, vista, que las marcas apuesten a uno o que empiecen a poner plata en tu perfil. Hoy en día, por suerte, ya trabajo con varias marcas y bla, pero en un principio es salir a buscar a que apuesten por vos, básicamente. Y tenés un equipo que te graba, que te edita, lo haces vos, ¿cómo es todo eso? Tengo, hoy en día tengo, las ideas salen todas de mí y tengo un equipo que me ayuda a grabarme y después todo el equipo comercial, que es Vanessa justamente, que se encarga de las marcas y todo eso. Y tengo empleados. Y tengo empleados. Lo que ponele, mi show sí lo hice todo de cero, que ahí me di cuenta lo difícil que es producir un espectáculo, porque nada, no quería que venga un productor, viste, a decirme, vos podés, los productores lo que suelen hacer es decirte, bueno, te ponemos una sillita y hacé lo tuyo. Y no quería que nadie me diga eso, yo quería hacer lo que yo quería con la escenografía que yo quería, con la producción que yo quería. Y yo dije, bueno, invierto yo. Y ahí me puse a producir el espectáculo, que bueno, por suerte nos está yendo bien. ¿Pusiste la plata? Todo. Claro, porque te quieren sentar y chau. Claro. Y bueno, entonces hice una gran inversión en mi espectáculo, que todavía estamos recuperando. Así que vengan. Pero bueno, nada, también feliz de estar teniendo mis propios proyectos y, viste, no estar dependiendo siempre de alguien de más arriba. ¿Cocinas, Lucas? ¿Con qué comes? Ponele, porque digo, no tenés tiempo para nada. Mi abuela, mi abuela me manda cosas y cosas congeladas que me mantiene vivo, básicamente. Las viandas de la abuela. Las viandas de la abuela. Tengo mi freezer, ya no entra más nada. No, pero tu abuela es crack. Es crack, sopa, nada, de todo un poquito. Qué lindo. Y yo lo que hago, al freezer y a la freidora eléctrica. ¿Y le dedicas tiempo después a tu abuela, espero? Sí, obvio, obvio. ¿Cuánto? ¿Qué? Mucho. Todos los fines de semana voy para Bellavista. ¿Sí? Sí, visita. Escuchame, te dicen algo porque viste que la gente grande, nosotros vemos televisión. Sí. Y nos vemos televisión, de golpe vimos a Patri y Familia en un, qué sé yo, cómo explicarlo. Pero, qué palabra usar. Con un conflicto. Sí. Con un conflicto. Fue una semana tremenda en Patri y Familia. Tremendo porque fue Guido Zuller que trabaja también en Patri y Familia y es el histórico de la televisión y se despachó con una serie de conflictos. Vos no estás en ese conflicto. No, no, yo no estoy. Pero bueno, viste en mi programa, obviamente el conflicto está. Nosotros nos cagamos de risa. O sea, nosotros con Guido tenemos una gran relación. Realmente como que nosotros nos enteramos como todos ustedes. O sea, estamos hablando por el grupo y de repente empiezan a mandar, Guido está en lamp, Guido está subiendo esto. Pero nosotros tenemos la mejor. Hay cosas que él dice que, bueno, son percepciones de él, pero no. Guido fue a hacer su performance. Claro, también es como, es lo que hace él, yo creo. Y él nos lo aclaró, nos dijo como me están pidiendo mucho, soy la persona más mediática del mundo. Y nosotros lo entendimos y nos divertimos con eso. Porque lo divertido que tienen es que no es que hay internas ahí. No se lo toman en serio. No, estamos todos, es que realmente tenemos un gran grupo. O sea, siento que lo que hace que el programa le esté yendo bien es que la gente consume la sinergia que se genera entre nosotros. Por eso capaz llamó la atención cuando salió Guido con todo esto, porque fue como, ¿en qué momento sentiste todo esto? Pero ya volvió al programa y fue como si nada, medio... ¿Pidió disculpas o no? Pidió disculpas. Ah, mirá. El segundo día. Yo sé que vos sufriste porque no te nombró. Ay, claro. Por lo menos si vas a armar un quilombo mediático, nombrame. No, es que yo tengo muy buena relación con Guido. Vino mi espectáculo, todo, pero... Ya pasó, ya está. No va a haber más. No, va a haber más para mí. Y para mí sí. Queda medio año todavía. Y vos decís que lo va a generar él. Y yo creo que sí. Es parte de él, de su personalidad. Es muy loco ese programa. Pasan cosas muy locas. Vos hacés unos móviles totalmente delirantes. Sí. Está Guido que pertenece quizás a la vieja televisión, pero que se engancha en las charlas y muchas veces hablan de temas muy serios todos. Es como que desvariamos todo el tiempo. Pasamos de el absurdo absoluto y yo saltando en tetas o haciendo un móvil a de repente temáticas profundas. Y a personas muy serias, todas dragueadas. ¿Lo conseguiste vos? Que todas se montaran, todas las personas del programa, incluidos los productores. Para mí eso fue increíble. Llevar el drag a un lugar con tanta llegada fue... Nada, fue hermoso. Además, como llevar esa parte de mí que yo capaz lo guardaba mucho más para el privado o para el boliche donde trabajaba, pero no es que salía en mis redes. Pero ¿cómo hiciste para convencerlos? Porque no sé si está... No, no. Ellos son más fáciles. No, no. Yo dije programa drag y todos dale re. También eso es lo que tiene el grupo. Tiene ganas, tiene ganas de seguir creciendo y tenemos ganas de darlo todo. Entonces todos se copan en todo. Parece que estoy haciendo una propaganda, pero tiene cosas muy simpáticas. Porque de golpe mezcla, no sé, los carteles de crónica. Es un mix rarísimo. Es como un zap del 2023, del 2024. El zap de Polino. Sí, claro. Digamos, ¿describirías Patria y Familia como bizarro? Sí, sí, sí. Y no lo digo con una mala intención. Al revés. Siento que es bizarro y que eso es lo lindo del programa. Que de repente podemos estar todos vestidos de banana hablando de adicciones o de algo serio. ¿Se cuentan las intimidades o es una relación profesional? Nosotros termina el programa, nos vamos a merendar juntos, nos vamos a... ¿Todos? Sí, todo. Producción, todos. Somos un gran equipo. Y eso también, no sé, es re lindo. Es re lindo ir contento a trabajar o estar contento con el grupo de personas que te toca. Y más en este medio que sabemos que hay veces que te puede tocar un gran grupo y te puede tocar gente que no te llevas y es un parto. ¿Les contás, ponele, con quién estuviste el día anterior, si te levantaste a alguien? Obvio, obvio. Puro chisme. Puro chisme. Obvio. ¿Ganas de estudiar tenés? Porque en realidad el salto no tuvo un estudio en el medio, ¿no? No, pero apenas yo empiezo a crecer en las redes, yo digo, bueno, esto se está volviendo real, tengo que estar preparado. Porque ¿cuántos influencers hay o gente de redes que crece y que también es difícil después mantenerlo? Tenés que tener algo con que mantener a la gente que decidió seguirte. No es simplemente pegar un viral. Entonces, en mi caso fue como, bueno, esto se está volviendo real, la gente me está empezando a seguir, tengo que estudiar. Inmediatamente empecé canto, baile y actuación al mismo tiempo porque me empezaron a llegar proyectos para los cuales yo no estaba preparado, siento. Y también me curtió mucho el hacer. O sea, de repente fue, bueno, alcantando con 19 años, estar con el chato Prada enfrente como pidiéndome cosas o peleando con Nacha o todo lo que pasó. Y yo siendo realmente muy pequeño. Pero todas esas cosas también siento que hoy en día me replantaron. Desde ese tiempo yo te recuerdo en dos situaciones. Una, cuando hacías Instagram en vivo desde la casa de tus viejos. Bueno, eso fue una locura. Eso fue 95.000 personas teníamos viéndonos en un vivo de Instagram. Pero como Lucas, ¿no? Con pelucas ni nada, como Lucas. Eso fue en cuarentena porque empezamos unos vivos con Lizardo Ponce en donde yo imitaba él bailando por un sueño. Y nada, la gente estaba sobreviviendo en su casa como todos nosotros y se surgió eso. Y era en tu casa de Bellavista con tus viejos ayudándote con las luces, se los veía pasar por atrás. Es que era cuarentena total que no se podía ver a nadie y yo, nada, contrataba un caño para que venga. Contrataba efectos. Una vez prendí una bengala dentro del baño, casi morimos todos. Con una familia que te ayudaba un montón. Sí, que se suman mis locuras. Que se suma. También de algún lado yo habré sacado mi locura, ¿no? Pero era muy, muy divertido. Muy divertido, muy gracioso, muy original. Y creo que todos te quisimos ahí en pandemia. Sí. Era muy original. Además, era un momento donde la gente también estaba tan mal que una risa se agradecía mucho. Te juro que hasta el día de hoy viene gente y me dicen, me salvaste la cuarentena. Y es re lindo como eso, saber que nada, ayudaste a alguien a pasar un momento. Con una risa en un momento donde estábamos todos mal. Y después el recuerdo también del momento en que invitaste a Nacha y se te armó un gran lío. Porque te dejaron de seguir miles de personas. Sí, sí. Ese fue un momento. Nada. Y también era mi primera experiencia en televisión. Yo no sabía manejarme en absolutamente nada. Entonces, la verdad que fue muy fuerte también ver que como que mi trabajo se veía afectado. Porque yo entiendo que capaz para la gente que perder un seguidor no es nada. Pero en ese momento perdí 250.000 seguidores y era mi trabajo. Entonces, más allá de que yo estaba trabajando en la televisión, mi trabajo era en las redes. Entonces, en ese momento sufrí mucho. ¿Qué fue lo que sentís que pasó con todos esos seguidores que se fueron? ¿Sintieron que te estabas burlando de una enfermedad? Lo que pasó hoy es que se empezó a armar una bola que yo no podía frenar. Primero porque no tenía lugar en el programa ni en la televisión como para que se escuche mi palabra. Sin duda estábamos jodiendo y fue un chiste que no está bueno. Pero en ningún momento estábamos hablando de todo lo que se generó después. Se agarró ese pedacito de Instagram y se empezó a decir una cantidad de barbaridades. Como que nosotros odiábamos a la gente con Parkinson. Y como toda una cosa que para mí fue recontra angustiante, obviamente. No solo por el tema de los seguidores, sino por ver que están poniendo en tu boca palabras que no dijiste. O cosas muy feas que no me representaban. Igual la imagen era fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. La imagen era fuerte. Pero a lo que te digo no venía apuntada a una burla o una cosa de enfermedades o todo lo que se dijo. ¿Cómo lo resolviste? En mi caso fue pedir disculpas por el chiste. Porque siempre hay lugar para pedir disculpas. Por lo menos siento que todos estamos aprendiendo. Y más yo en ese momento con 18 años cumplí 19 en el cantando. Entonces, nada. Siempre creo que está el lugar para pedir disculpas y decir, che, esto que hice fue una mierda o no fue la intención. Y bueno, seguir aprendiendo. Igual te retiraste un poco, ¿no? Después te quedaste medio lastimado. Sí, sí. Me retiré un poco, pero porque fue mucha información para mi cabeza. O sea, con la pérdida de seguidores y todo eso, viene un ataque y una agresión que no te das una idea. O sea, diciéndome cosas terribles, mientras no solo pasaban las redes, sino que prendías la tele y veías el clip. O no sé, me preguntaba mi abuela como, che, ¿por qué dijiste esto? Entonces, capaz sí fue mucha info para mi cabeza de ese entonces, con esa edad. Pero sos fuerte. Soy fuerte. Sí, por suerte soy fuerte y también eso me hizo fuerte. Todo eso me fue curtiendo. Y a todo esto mis viejos siempre hay firmes. Y por suerte siempre me criaron con una personalidad como también para defenderme y para plantarme. Y eso me ayudó mucho en la vida. Y en el tema de salir del clóset, ¿tampoco se pusieron mal o sí? No, no. Sí, en su momento fue algo que me dijeron, es algo que tengo que procesar. Que yo decía como, ¿procesar qué? Ellos tenían que procesar. Claro, ¿qué es lo que tienen que procesar? Y después con el tiempo te das cuenta que nada. También ellos tenían ciertas expectativas. Mi mamá se imaginaba llevándome al altar con mi novia, ¿entendés? Como capaz eso tenía que procesar, que ese cuentito no iba a poder ser. Pero después lo procesó dos días y nada. Me han venido a verme dragueado, me ayudan con todo. O sea, lo tengo que procesar debe haber sido fuerte para vos escucharlo. Tipo, ¿qué va a pasar? Sin duda. Y yo también haciendo mi proceso de aceptación propio. Entonces mi pregunta era como, ¿qué es lo que vos tenés que procesar? Si yo estoy procesando. Y después entendés que bueno, es un proceso de todos. ¿Qué pasó con esa novia? Ah, y esa novia. Esa novia terminó lesbiana, imaginate. ¿Es un chiste? No. ¿Es en serio? ¿Es verdad? ¿Pero se hicieron amigos y volvieron a ver algo? No, no. Lamentablemente no. Pero viste que terminás el colegio y medio que... ¿Y cómo supiste de ella? Y por las redes, por todo. Además, yo me entero de todo el chisme. Nada, estábamos juntos, pobre. Ella nunca entendió porque yo no le era tan recíproco. Y bueno, después terminó de entender. ¿Pero estuvieron juntos cuánto? Sí, como tres años, sí. ¿Tres? Pero chiquitos, no era una relación adulta. Pero eran amigos, compañeros, estaban todo el tiempo juntos. ¿O no? Sí, 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 nos amábamos. A mí ella me gustaba, pero bueno, viste, no podía ir más allá de eso. Nos amábamos. Claro, como amigos. Se amaban, en serio. Sí, sí. Yo siempre digo, a mí me encantan las mujeres, me enamoran y todo. Después no comparto la sexualidad, pero no sé. No sé, una mujer me parece hermosa. Tanto que hasta voy y hago drag, ¿entendés? Estoy pensando, si son el programa de Luzu después del programa de Nico Kiatto, creo que es el que más se ve, ¿no? Sí, sí, por suerte. Creo que estamos ahí, pero para hacer un programa que no tiene ni un año. Pero digo, se la están creyendo. Se la tienen que creer. Es impresionante la cantidad de gente que está viendo. Sí, es una locura. No, nosotros tampoco lo podemos creer porque, encima, era un experimento social. Imagínate cuando nos presentan el grupo Guido Zuler, Lucas, Fede Pop, Golanita Espósito y Cami Mayán, ¿qué iba a salir de esa mezcla? Y al final, bueno, todos aportamos algo y siento que haya perfiles tan distintos es lo que nos hace también tener cosas copadas para debatir. Esperá, eran como un gran hermano. Sí. O sea, están todos juntos y son todos re distintos, pero re distintos. Re distintos. Es como de edades, de todo, a qué se dedica cada uno. Pero, sin embargo, fluimos. Y, no sé, eso es algo que se da o no se da, ¿viste? Y con nosotros se dio y, nada, lo queremos proteger a mil. Por eso, Guido, dejá de ir dando notas por ahí, bardeándonos. Y porque después vienen los teatros, explica eso. Claro, sí. Después llenan el teatro. Ojalá, ojalá para fin de año queremos hacer teatro, obviamente. Y el espectáculo que sigue los sábados, ¿no? Los sábados a los 12 de la noche entras por Platea Net, ¿Quién chotas soy? Que ahí hablo, bueno, de todo esto, de mi época rugby, de... De lo que se preguntan los adolescentes. ¿De los adolescentes? De todo, de todo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a tener una pareja feliz? ¿Qué voy a hacer? Hablo un poco de eso y también de cómo los padres pueden acompañar eso. No se puede definir quién uno es, porque eso va cambiando. Gracias por todo este rato, Lucas. Gracias a vos. Un placer.